El cineasta mexicano Alfonso Cuarón Importantes celebridades como el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganador del premio Oscar, celebran que haya terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto. A través de su cuenta de Twitter, el reconocido director de cine expresó su sentir por el ahora expresidente de México. Por fin México se libera de Enrique Peña Nieto, expresó Alfonso Cuarón en un tuit que publicó la tarde de este sábado, día en que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México, el primer candidato de izquierda en llegar al poder. México ha sufrido de presidentes corruptos, represores y cobardes. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente. Por fin México se libera de Arroba. México ha sufrido de presidentes corruptos, represores y cobardes. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente. Alfonso Cuarón, arroba Alfonso Cuarón, 1 de diciembre de 2018 El comentario de Alfonso Cuarón sobre el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto, dividió opiniones, y el gobierno que inicia será peor. Ya lo anuncia en su discurso que, más parece de campaña que de un presidente, he ahí su mediocridad. Patricia Feria Kaiser, arroba Patricia Feria, 1 de diciembre de 2018 Hay necesidad de cambio, pero el cambio no solo está en el gobierno, que bueno que hay democracia, pero el cambio depende de todos y cada uno de nosotros. Viva México, signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta Como inmuebles a Luis Potosí, arroba Herrera del Aruno, 1 de diciembre de 2018 Exacto, México se libera de un incompetente, para hacerse de un incompetente, demagogo, populista, soberbio, mentiroso, Andrea Jival, arroba Andrea Jiménez 3 1 de diciembre de 2018 Repetimos lo que se publica, el lugar de Ed no dará la historia, es pronto, para juzgar, si recuerda a Salinas, se criticó severamente por el TLC y la apertura de fronteras, hoy lo defendemos eso con ferocidad, hay que esperar, no soy penista, pero aprende de la historia, Roberto Montemayor S, arroba Montirms, 1 de diciembre de 2018 Increíblemente incompetente Deseo de corazón que el nuevo gobierno lo haga mejor, pero el discurso de AMLO es manipulador y mesiánico. ¿Qué necesitamos hacer para tener mejores líderes? Estoy preocupada Antenmich, arroba anguion bajo pf, 1 de diciembre de 2018 Muchos dudan a AMLO, está bien, podría ser un mentiroso, pero si ha puesto muchos corruptos a correr antes que entró, gete, arroba chinachin, 1 de diciembre de 2018 2018 en este